Bueno, hacemos un examen de matemáticas y las notas conseguidas por 20 alumnos son... Hay 3 que han sacado un 2, hay 5 que han sacado un 4, hay 4 que han sacado un 5, hay 4 que han sacado un 6, hay 2 que han sacado un 8 y hay 2 que han sacado un 10. Vamos a calcular la media y la desvección típica. Para hacer la media hay que hacer la columna X, Y por N, Y. 16 y 10 por 2, 20. Y XY cuadrado por NI, 2 por 6, 12, 4 por 20, 80, 5 por 20, 100, 6 por 24, 144, 8 por 16, 128, y 10 por 20, 200. La suma de esto es 6, más 20, más 20, más 24, más 16, más 20. 106, y 12, más 80, más 100, más 144, más 128, más 200, 664. La fórmula de la media es el sumatorio de las XY, NI, partido el sumatorio de las NI. Eso es, hay 20 alumnos, 106 entre 20, 5,3. Y la varianza es el sumatorio de las XY cuadrado por NI, partido el sumatorio de las NI, sería, perdón, menos la media al cuadrado. 664 entre 20, menos la media al cuadrado. 5,11, y la desviación típica sería la raíz de 5,11, la raíz de la varianza, que es 2,26. Dos preguntas a hacerme, voy a poner aquí, lo que vale la media, 5,3, y lo que vale la desviación típica, 2,26. En estos problemas os pueden preguntar dos cositas, además de calcularlas, el porcentaje de alumnos que está en el intervalo media menos desviación típica y media más desviación típica. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que calcular la frecuencia relativa, que es la NI partido N mayúscula. Es decir, y además lo voy a multiplicar por 100 para calcular el porcentaje de cada uno. 3 entre 20, por 100, 15. 5 entre 20, por 100, 25, 20, 20, 10, y 10. Entonces, voy a calcular la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica. 5,3 menos 2,26 es 3,04 y 5,3 más 2,26 es 7,56. ¿Qué porcentaje está entre 3 y 7,56? Pues este habría que cogerlo, este habría que cogerlo y este habría que cogerlo. El resto están fuera, porque ya 8 es mayor que 7,56. ¿Sí o no? Pues entonces el porcentaje que está entre la media menos la desviación típica y las medias más la desviación típica es 25, está un 65%. Y otra pregunta que os van a hacer es, ¿qué porcentaje está por encima de la media? La media es 5,3, por encima de la media están estos. ¿Vale? Que suman un 40%. Porcentaje encima de la media, 40%. Como veis son dos preguntas que os pueden preguntar y son muy simples de responder. Solo hay que hacer la columna de porcentaje que resulta de dividir la frecuencia relativa entre n total y ya está.